Una boca de gracia, una boca de gracia y otra cosita allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba diré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capital, soy capital, soy capital Y una vez que te dije, y una vez que te dije que eras bonita se te puso la cara Se te puso la cara coloradita allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba diré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Yo no soy marinero, soy capital Es capital, soy capital Bá, 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 bá 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 Bá, bá 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 Este sí es un sol, garucho, este sí es un sol Este sí es un sol, garucho, este sí es un sol Quisiera tener la dicha, la dicha que yo tiene Pero hay muchas gallinas y a ninguna las mantiene El hirongo, 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 eso me lo veloquita y me lo polvo El hirongo, 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 eso me lo veloquita y me lo polvo El hirongo es una alegría que se parece el carbón No diré que es muy bonita, tiene gracia de amor El hirongo, 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 eso me lo veloquita y me lo polvo El hirongo, 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 eso me lo veloquita y me lo polvo Ay, te pido, te pido, te pido de compasión Que se acabe la bamba, que se acabe la bamba y me encontro son Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba iré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bam, 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 bam